Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Estamos en el tercer episodio de Shandalar, ese maravilloso juego de Miradouros 90 de Magic. Y estamos en nuestra primera mazmorra, la mazmorra del mago verde. Vas caminando en plan despacito y cada vez que avanzas, avanzas un recuadro, ¿vale? No se ve, pero está debido en recuadros. Y se van revelando, digamos, toda la lejanía de un mismo pasillo, ¿no? ¿Veis que hay enemigos? Puedes evitarlos, puedes ir contra ellos, pero no te compensa, ¿vale? Y esto es aleatorio. Aquí te puede salir un amigo, o sea, un enemigo, perdón, una carta. Vamos a ver qué pasa. Mira, nos han dado una abominación. Creo que en la siguiente partida que juguemos, comenzaremos con una abominación. Aquí lo que te interesa, otra aleatoria. Más 3 de vida para el siguiente enfrentamiento. Esto se acumula solamente para un enfrentamiento, ¿vale? Tenemos más 3 de vida para el siguiente enfrentamiento y además una abominación en mesa directamente cuando empiece la partida. Es decir, la siguiente partida es bastante probable que la ganemos automáticamente. ¿Vale? Podría volver todo este recorrido y ver qué hay en este pasillo, que es lo único que no hemos visto, o enfrentarme ya directamente a este mago. Aquí seguramente no haya otra opción. De todas maneras, intentad siempre optimizar aquí vuestros recursos porque, en serio, es muy duro. Las mazmorras, los dungeons son muy, muy exigentes. Así que vamos a intentar, aunque sea un poquito de pérdida de tiempo, dar toda esta vuelta. ¿Vale? Vale, hay algún momento en el que tenemos que enfrentarnos a alguien, o a este de aquí, o a este de aquí. Como empezamos con una abominación y más 3 de vida, creo que este es mejor que este, ¿vale? O sea, no estoy muy seguro. Seguro que si entramos en la Wikipedia o por ahí, hay información sobre el nivel de dificultad de estos enemigos. Me da la sensación de que el ogro este verde debe de ser el más sencillo. Esto es un genio, o un yin, o algo por el estilo. Esto seguramente sea bastante poderoso. Y esto es un mago, un hechicero, un encantador, una encantadora verde. Yo diría más bien el orden, no lo sé, me lo estoy inventando, pero me da la sensación de que este es el más débil, este es el siguiente, y este es el más fuerte de los 3 que hemos visto hasta ahora. Le vamos a enfrentarnos a él. Un summoner, un invocador, vale. No nos jugamos cartas en los dungeons. ¿Veis? Empieza con un ave del paraíso. Es que es una ventaja bestial. Es que solo con eso... Vale, nosotros tenemos una mano con demasiadas tierras, la verdad. La buena noticia... ¿Por qué seguimos robando bosques? Ya nos pasó en el vídeo anterior. La buena noticia es que él no está jugando nada. Lo malo es que nos va a jugar un ángel de serra en el siguiente turno o algo por el estilo. Otra ave del paraíso y un 3-2 que quita volar... Ah, no. Gira la ave del paraíso para sacar mana y nos juega un 3-2 que le quita volar a una criatura. Vale, ese terror me da mucha confianza. Me da mucha confianza porque si juega un ángel de serra o similar, se lo vamos a poder matar tranquilamente. Además, nos sobran dos manas negros. Vale, tenemos una buena combinación. Desencantar, vale. Y nos ataca con el 3-2. Ataque que nos vamos a... A ver, podríamos gastar ya el terror sobre su criatura. Pero es que me da miedo... Tiene cuatro cartas en mano que nos juega un ángel de serra o algo por el estilo. Así que nos lo vamos a comer. Creo que las pérdidas de vida en las mazmorras de los magos no se acumulan. Nos juega un segundo ave del paraíso, o sea que tiene bastantes bloqueadores. Atacamos con los X-Riders, vale. Bajamos a 9. Jugamos el Pit, Scorpion. Y que es por 3-1-1 con veneno. Este ataque nos lo vamos a tener que comer. Este sí que nos lo vamos a comer. Juega otra ave del paraíso, no. Una fuerza de la naturaleza. Vale, perfecto. Tiene arrollar. Y durante su mantenimiento tiene que pagar cuatro o le hace ocho de daño. Cuatro verdes. Tiene un verde, dos verdes. Tiene tres verdes, vale. Los podemos ver aquí. Lo digo porque si pudiésemos... Esto tenedlo en cuenta. Si por lo que sea, observáis que vuestro rival no tiene cuatro bosques y le podéis matar el ave del paraíso que le daría el bosque que le falta. Le daría ocho daños y se gira, ¿no? Además, la fuerza de la naturaleza. No, no se gira. Solamente le hace ocho daños. La vamos a matar con un terror. Y vamos a seguir atacando. Esta partida llevamos las de perder. Hicimos bien en guardarnos el terror y no matar esto. Llevamos las de perder porque... Porque tiene un 3-2 atacando y nosotros solamente tenemos esto. Tenemos que atacar con los dos. Los X-Riders nos hacen dos daños. Uff. Vamos a atacar con los dos de momento este turno. Veis un contador de veneno que le hemos puesto. Hace cinco daños a cada criatura. Pues ya estamos fuera del dungeon. Nos ha matado y hemos perdido una momea. Bueno, ya sabemos dónde está este dungeon. O sea que podemos volver cuando queramos. Vale, aquí un aviso. Están atacando el Amanaxis Glade. A ver si lo podemos ver. Mira, aquí está el Amanaxis Glade. Tenemos que ir a defenderlo. Pero tenemos poco tiempo. Y el Warlock no pudimos derrotarlo. Vale, ninguna carta importante aquí. Tenemos 145 de oro, 36 de comida. Voy a comprar un poquito más de comida. Y a ver qué pasa con nuestro mazo. ¿Por qué nos están saliendo bosques? Mira, nos están saliendo bosques porque tenemos únicamente 38 cartas en el mazo. Vamos a meter un pantano más. Ah, y porque tenemos bosques metidos. Vale, tenemos 14 pantanos. Tenemos demasiadas tierras. Voy a quitar un bosque. 14, 15 y 3, 18. Me gustaría llevar 17 tierras. A ver si podemos rellenar con alguna carta cualquiera. No sé, es que no tenemos ninguna otra carta. Bueno, vamos a dejar en 37 cartas. Y intentaremos comprar alguna carta o negra o artefacto en los próximos momentos. Vamos a ver si nos da tiempo a... Vamos a pasar de esta misión que nos habían encomendado. Una ciudad grande, vamos a ir a ella. Nada, por 1 es un 1, 3, pero que no se enderece. Hay que pagar uno para que se enderece. No es muy bueno. Esta ciudad es grande. Así que si podemos vender algo, lo voy a vender. Mira, por ejemplo, esto lo podemos vender. Nos pagan 80 por esa carta que es mala. Vale, y seguimos hacia adelante. A ver si llegamos a tiempo para salvar esa ciudad que está siendo atacada. Por el camino nunca olvidéis comprar cosas. A ver, como estamos de lejos... Está un poquito más arriba y hacia la derecha. De acuerdo, vamos a pasar por esta ciudad, Zephir Sanctum. Ah, aquí está el castillo rojo. Lo de antes no era un castillo entonces, a lo mejor. El sitio en el que hemos estado antes, esa torre verde... Ah, no, sí, sí, era un castillo. Aquí está el castillo verde, el castillo rojo. Ya tenemos ahí todos los castillos, pero ya veis que es que te ganan. No podemos luchar contra ellos ahora mismo. Son demasiado poderosos para nosotros. Voy a pagar para no enfrentarme. Para no perder tiempo. Más que nada porque el vídeo sea más fluido, ¿eh? Todo verde. Aquí podemos cambiar un amuleto verde por cualquier encantamiento. Tenemos un amuleto verde, así que lo vamos a hacer. Hay un encantamiento negro. Esto, por cierto, para la Reanimator está guay, ¿vale? Si montásemos un mazo Reanimator en un futuro, los Animate Dead estarían guay. Pero requieren dos amuletos verdes. Así que vamos a coger el Paralizar. Perfecto. Paralizar es un excelente removal para nuestro mazo. Lo metemos. Tenemos 38 cartas en el mazo. Vale, vamos bien. Y ya hemos mirado aquí, ¿verdad? Sí, era todo verde. Vale, más cosas, ¿vale? Si vamos a... Ah, aquí es donde se compra esto. Te dan comida cuando vas por el bosque. En esta aldea. Pues voy a vender alguna carta. Eran 250 de oro, ¿verdad? Lo malo es que no quiero vender ninguna de estas cartas. Pero a ver si nos pagasen mucho por alguna... Mira, por ejemplo, por el muro. 115. Nos dan 115 de oro por el muro, que es muy malo. Pues lo vendemos y listo. ¿Y las tierras? Pagan 20. ¿Cuánto era el dinero? Me dan 250. Vale, pues tenemos que vender algo más. ¿Qué podemos vender? Que sea muy malo. No quiero perder ninguna carta buena, como digo. Estas cartas ya son buenas, la mayoría de ellas. O jugables, al menos. Mira, el pit escorpión es muy malo. Y nos dan... Lo hemos puesto aquí, simplemente. Nos dan 15. Nos quedaríamos en 240. 240. Pero perderíamos otra carta del mazo. No quiero perder más cartas del mazo. Ya vendemos dos llanuras y ya está. Ya vendemos dos llanuras, que de momento no las vamos a jugar. Ya las consiguimos adelante. Y compramos ese hechizo. Todos los hechizos merecen la pena, siempre. No tenemos dinero. Así que no podemos pagar para no enfrentarnos al enemigo. Así que nada, pues vamos a por él. Los vampiros estos, los murciélagos vampiro. Puedes pagar hasta dos manos negros para darle más uno más cero por cada mana negro que pagues. Mira, un pollo. No voy ni a atacar. Vamos a jugar los enraídas. Podríamos haberle girado el pollo con el paralizar. De hecho yo creo que se lo vamos a hacer. Tiene tres de mana y no ha jugado nada. Vamos a paralizarle el pollo. Y no sé si meterle la fuerza a esta... Vamos a metérsela, venga. A los shark riders. Y dopamos también el vampiro ya que estamos. Igual mal. Los murciélagos vampiro. Atacamos con los dos. Metemos de cinco. Ojo que tiene 16 vidas, eh. Es un enemigo fuerte porque tiene muchas vidas. Y lo que nos queda en mano son dos míseros bosques que no hacen nada. Oh, se ha quedado atascado. Hemos hecho bien en quitarle el pollo. Bueno, juego a otro pollo. Uf, demasiadas tierras. Hinchamos a los vampiros. Bueno, los murciélagos vampiros, ya sabéis. Chum bloquea a los shark riders. O sea, un chum bloqueo es que bloquea y muere su criatura sin más. Vale, se ha quedado atascado de maná y encima ha perdido el pollo. Yo creo que ha sido una mala jugada por su parte. Topamos a los vampiros. Murciélagos vampiros. Voy a decir vampiros siempre, aunque no lo sean. Vale, quedan tres vidas. Creo que hemos ganado la partida. Creo que hemos salido indemnes de esta. Vale, parece que no juega nada. Bueno, nosotros atacamos con todo. Topamos al vampiro. Un murciélago vampiro. Bien, hemos ganado y ganamos una carta. Vale, su siguiente robo era este. Nuestro siguiente robo era un paralizar. Veis, el paralizar es un removal muy eficiente. No voy a entrar en el castillo rojo. Ya veis que antes hemos intentado ganar en el castillo verde y no hemos hecho absolutamente nada. A ver cómo estamos de lejos. Mira, ya estamos bastante cerca. Tenemos que ir en diagonal hacia la derecha y hacia arriba. Algo ha pasado y no sé qué ha pasado. Porque estaba clicando, como clico el mapa todo el rato. No, no tenemos dinero para evitarlo. Uf, vale, hemos llegado. Ah, lo que ha saltado la notificación esa. Esto nos interesa. Era que se nos ha pasado el tiempo para completar la misión de matar al warlock que teníamos del vídeo anterior. Por 2-1-1 sin habilidades. Vamos a pillarlo de todas maneras. Hemos pillado la momia y esto para mejorar nuestros drops de coste 2. ¿Me los ha metido directamente en el mazo o qué? ¿No? Es que no los he comprado por error. Ah, que no tenemos oro. Vale, vale, no os preocupéis. Vamos a vender algo. Esto, por ejemplo, que es muy malo. Nos dan 80. Que es lo suficiente para comprar estas cartas. Vale, las vamos a meter en el mazo. Que además es que ya digo, estamos yendo con 37 cartas. Y el juego te lo rellena con... Con lo primero que pilla. Con tierras básicas. No es plan... Bueno, ahora mismo ya solamente nos rellenará con una tierra básica. Necesitamos pantanos. Vale, perfecto. Una misión. Vamos a aceptarla. Derrota a la encantadora que está amenazándonos. Y nos da cartas negras. La que queramos. Bien. Vamos a aceptar la misión. Tenemos 3 días. Y bueno, vamos a buscar esa... Mira. Viajemos al este para encontrar este otro hechizo. Por un amuleto rojo, destruyas cualquier criatura cercana. Este no es muy bueno. Vale, pero... Mira, la encantres. Vamos a por ella. Vamos a intentar derrotarla. Y la ciudad que está siendo atacada, espero que no esté tiempo de llegar. Vale. Él se juega una regeneración y nosotros el Bog Imp que acabamos de comprar por 25. No nos sale nunca el... El da ritual, eh. Tenemos dos, creo, ¿no? Justo lo digo y ahí sale. Vamos a jugar la momia ciclopea. Y el siguiente turno, si robamos tierra, podemos hacer ritual Vampiro de Sengir. No nos ha llegado. No pasa nada. Atacamos. Me voy a guardar el da ritual. Creo que es más eficiente. Y además si juego una criatura tenemos el terror para poder matar a esa criatura. Una encantres. Una verdulera. Porque se llama verdurian. Vamos a matarla. Tenemos dos... Dos terror en mano. Seguimos sin tierras, pero bueno, si juega cualquier criatura la vamos a poder matar. Esto siempre que juega un encantamiento, roba carta. Vale, ahora ya sí que tenemos. Vamos a atacar primero. Jugamos Dark Ritual. Y tendremos cinco de maná para este Vampiro de Sengir. La verdad es que la pesadilla la podríamos vender. Porque cuesta seis de maná. No la vamos a jugar nunca. Y tiene fuerza y resistencia igual al número de pantanos que controlas. Es difícil que lleves todo pantanos. Se queda bugueado muchas veces, ¿verdad? Se queda aquí como pillado. Es esta pantalla la que hace que se quede pillado. Fijaos. Que se queda ahí como el cursor, como pensando. Esta ventanita que sobresale. Pero bueno, mientras que el juego no pete y siga funcionando. Venga, va, que tú puedes. A lo mejor es cada vez que pincho se prolonga aún más el tiempo que está parado esto. Vale. Wow. ¿Quieres todas estas cartas? ¿O la pista de dónde está la dungeon? Ya la encontraremos. Y al final las dungeons las acabas encontrando cuando no quieras. Prefiero las cartas que valen dinero todas ellas. Vale, nos han dado un montón de cartas. No, no, no quiero salir. Lo que quiero es guardar. Vamos a guardar la partida Magic Lock PK. Partida guardada. ¿Y dónde estábamos? Ah, tenemos que volver aquí. No, qué pesados. Tenemos que enfrentarnos a este rival. Teníamos que volver a la aldea a que nos dicen la recompensa. Que eran hechizos negros cualesquiera. Si nos da un espectro hipnótico lo vamos a coger, ¿vale? A ver si podemos conseguir un espectro hipnótico que sería el primero. Ey, nos han dado un Rod of Ruin. Comenzando la partida. Que hace un daño a cualquier objetivo pagando 3. Bueno, nuestro aparente solo tiene 8 vidas y tenemos ya un 1-1-1 buena en mesa. Así que la cosa pinta bien hacia nuestro favor. Mira, estos arqueros élficos... ...van a morir. Gracias al Rod of Ruin. ¡Pum! ¡Wow! Mucha ventaja, mucha ventaja. Poder matar sus criaturas sin perder carta. Así que cuesta 3 de mana y girarlo, ¿vale? Es mucho, es caro para hacer un daño. Pero fijaos, hemos cambiado 0 cartas nuestras por 1 carta suya. Y ahora vamos a matar también eso. Hombre, que si lo vamos a matar. Las habilidades sí que te obligan a apagarlas manualmente. El mana. No se gira de forma automática. Ahora C.A.B. del paraíso. No. Tapea a X criaturas objetivo y les hace 2 daños a cada una de ellas que tuviesen la habilidad de volar. O sea, que lleva removal contra voladoras de base. Bueno, esta abominación también le va a plantar cara. Un 2-6 que siempre que es blocado por criaturas verdes o blancas. También es cierto que esto es específico de banquillo contra verdes y blancas. Este juego, por cierto... Por cierto, que estamos hablando de un juego de mediados de los 90, ya se jugaba en Best of One. Que es una cosa que no menciona en ninguno de los vídeos. Que el juego se juega siempre en Best of One el Shandalar. Igual que Magick Arena está, digamos, orientado. Se ha tenido que descartar una carta. Atacamos con todo y ganamos. Vale, no nos lo ha puesto muy difícil el rival. Se ha vuelto a quedar pillado. Bueno, ya sabéis que siempre cuando acabemos la partida, esta ventana, la ventana del paso de ataque, cuando haces el daño de ganar, se acaba. Se queda pillado, perdón. Se acaba la partida, pero se queda pillada. A ver. Uh, Street Mine. Queremos la Street Mine. Hombre, la pista estaría bien, porque hay misas a workshop, balanza... O sea, equilibrio en español, fork... Pero vamos a coger las cartas. Prefiero optimizar el tema de... Vale. Ya conquisto la ciudad. No nos ha dado tiempo a llegar. Porque me ha entretenido haciendo otras cosas. Vale, nos dan cualquier carta negra. Y hay una carta, el hippie. ¿Me das el hippie? En serio. No se me ocurre ninguna otra carta negra mejor que el espectro hipnótico para nuestro mazo. ¡Guau! ¡Cartonazo! Espectro hipnótico dentro del mazo. Vale, esta ciudad es cara. Las hay más caras, pero es suficiente. Nos vale. Vamos a vender alguna vez las cartas que no valen para nada. Vamos a vender todo. Vamos a sacar un poquito de dinerito. Todas las cartas que no valen para nada. Fijaos, es que pagan un montón por cartas que son malísimas. A veces. Bien, la Street Mine podríamos incluso meterla. Es buena tierra. Voy a quitar el bosque. O sea, sí. Vamos a quitar 14, 15, 17, 18. Voy a quitar un bosque, sí. Nos quedamos con un mazo de 40 cartas exactamente. Bastante bien montado. Y... Esta aldea, ¿veis? Amanaxis Glade ya está conquistada por el mago azul. Podemos acercarnos, pero yo creo que ya no se puede recuperar. Voy a apagar el 40 de oro para que no estemos... Este zombi que hace por 3, 1, 2, 2 sin habilidades. No, gracias. Pero el pantano sí. Pantano dentro. Fuera el último bosque. Ya no llevamos ningún bosque en el mazo. 40 cartas. Mono negra absoluta. 17 tierras. Una streamer. Una mirror factory. A ver, hay cartas todavía aquí que son malas. Los soldados yotianos son malos, ¿vale? Pero bueno, nos tenemos que comer con patatas. Pero tenemos, bueno, realizar dos terros. Dos ritual. Un hipnótico. Un espectro hipnótico. Ya el mazo... Este mazo ya va a ganar unas pocas partidas. Begin a quest. A ver qué misión nos proponen. Un amuleto verde por derrotar. ¿Sabéis qué? Vamos a pasar. Vamos a ir ya un poco más hacia... Hacia cosas más concretas. Aquí podéis ver vuestro... Todas vuestras estadísticas, ¿vale? Estos son los hechizos que tenemos. Este hechizo es... Vale. Gastas un amuleto negro y puedes cambiar tu mazo cuando estés caminando por el mundo, ¿vale? No solamente en las ciudades. Es un poco caro. O sea, decir, no te suele merecer la pena eso. Tenemos el de saltar a cualquier sitio, pero cuesta un amuleto azul. Tenemos... Tenemos cero amuletos de todo. Tenemos únicamente un amuleto negro. Y tenemos esta. Que ganamos comida cuando vamos por los bosques. Luego veis, estos son el resto de hechizos. Que se pueden ir comprando en distintas ciudades del mundo. Vamos a ver. Como digo, vamos a acercarnos aquí. Que no me acuerdo... Hace ya mucho tiempo que no jugué a este juego. No me acuerdo exactamente. Está justo ahí encima. ¿Qué implicaba? ¡Uh! ¡Uh! Drenar vida. Drenar vida es muy bueno. Y fuerza esta también es muy buena. Vamos a meterlos en el mazo, de hecho. Drenar vida solamente funciona con mana negro. Por eso no nos interesan mucho estas tierras que son incoloras. Pero bueno. Y vamos a meter la Holy Strength. Y como decía, no me gusta nada el soldado yotiano. Podemos quitar... Un par de soldados yotianos. No sé si hay alguna carta incluso peor. Sí, el Pit Scorpion. Le voy a quitar el Pit Scorpion. Voy a dejar un soldado yotiano adentro. Vale, perfecto. Entonces, como decía... Estas son las pistas de las Dungeons. Ah, mira. Quedan todas aquí guardaditas. Sobre lo que ocurre dentro de ellas. Vale. Como decía, aquí puedes ver todas las estadísticas de tu mago. Estos son los cinco magos. El mapa. Vale. El mapa. El mapa, el mapa, el mapa. Vale, vamos para arriba. Bueno, esto es gratis. Así que vamos a entrar. A ver qué nos dan. Otra pista. Criaturas... Verdes grandes, ¿no? En esta Dungeon. Hubo mox rojo y Ancestral Recall. Vamos a pagar 40 de oro para no perder mucho tiempo. O sea... ¿Veis? Se ha quedado conquistado por el mago azul. No sé qué ocurre si entramos. Ese nos ha saltado justo antes de entrar. Vale. Este lugar está dominado por el mago azul. Lo puedo liberar luchando contra la criatura. Nosotros apostaríamos estas tres cartas, que son un montón de cartas, contra su halcón de Céfiro. Creo que voy a pasar. Voy a pasar a hacerlo. Porque no es importante. Podemos perder una ciudad. No es tan grave. Y nos darían un amuleto negro. Si llevamos al norte... Ah, si damos un hechizo negro... No entiendo bien qué pone. Al Keeper, al Guardián del Unicorn Shrine. Vale, vamos a ir allá porque seguramente esté súper cerca. Unicorn Shrine. Estamos aquí. Sí, ahí arriba. Bueno, no está súper cerca, pero no vamos a tardar mucho en llegar. Así que vengamos para allá. Voy a ir pagando todo el oro que sea. Es que... No quiero estar tres horas en cada... Eso es un templo o algo. Vale. Podemos cambiar amuletos negros por cartas. ¿Por cualquier carta? No, por cualquier conjuro. Vale, conjuros. Como nuestro mazo es mono negro y vamos a seguir yendo a por él. ¿Hay algún conjuro negro que realmente sea bueno? Este es muy bueno. Esto es muy bueno. ¿Cuánto nos pide tres amuletos negros? Claro. Ases tú, ases. Exiliados, criaturas. No artefacto, pero te hace cinco daños. Uf. A ver. La verdad es que sí que hay conjuros buenos. Denar vida está muy bien. ¿Cuánto piden por un denar vida? ¿Un amuleto? Un amuleto, pero denar vida. Sinkhole. Casi me mola más el sinkhole. Destruye una tierra. Por solo dos de maná. Nos podríamos montar una peta tierras. ¿Nos dan otro? Dos sinkhole. Oh, lord. Oh, lord, oh, lord, oh, lord. Nos dan más sorcery si derrotamos a la encantadora. Vamos a aceptar. Esta misión sí que nos interesa. Este señor tiene buenas cartas. A ver. Uh, 240 de oro pide por la avaricia. Es buena carta, pero no podemos pagarla. Voy a meter los dos sinkhole dentro del mazo. Y voy a quitar los soldados yotianos, yo creo. Se puede montar una roja, negra y 40 cartas. Dos sinkhole, ¿vale? ¿Alguna otra? Vale, nada más. Nada más de esto queremos. Vale, perfecto. Yo creo que tenemos un mazo bastante majo. No me gusta nada esta pesadilla. Esta nightmare. La podríamos vender. Nos apagarían 80 por ella. Es que seis tierras no vamos a juntar nunca, ¿verdad? La voy a vender. A ver, fijaos que casi prefiero un soldado yotiano que una pesadilla. Venga, pues ya tenemos el mazo otra vez con 40 cartas. Y tenemos que derrotar a la encantadora. Por cierto, para el siguiente duelo tenemos unos elfos de Januar que nos van a ayudar. A ver, esta ya la hemos visto antes, ¿verdad? Ah, no. Esta está muy bien también. Pagas un amuleto blanco para alcanzar cualquier ciudad que esté siendo sitiada. Es muy bueno. Y lo tienen en el oeste, en Sharmal's Spire. Vamos a ver dónde está Sharmal's Spire. En el oeste. No lo veo. Hay un montón de nombres. Ah, vale, está aquí arriba. Perfecto, vamos ahí arriba. A ver si podemos derrotar a la encantadora, que nos la encontremos. Esa no es una encantadora. ¿Y esto? Ah, este es el Sharmal's Spire, precisamente al que veníamos. Lo que pasa es que no tenemos oro. Tenemos que vender alguna carta. Vamos a vender esto. Eso todo yotiano pagan 75 por él. No vamos a tener lo suficiente para pagar esto. Voy a vender todas las tierras. Ya las pillaremos más adelante, ¿vale? Las tierras básicas, quiero decir. Lo demás, joder, no quiero vender el Lantax ni la Tierra de Urza. A ver, ¿qué carta tenemos mal en el mazo? Por la cual nos... 135 por estos vampiros. Tuyos son. Tenemos 530 de oro. Perfecto. Cuando abandonemos ahora esta ciudad, nos saldrá la opción de comprar el hechizo por 300. Vale, perfecto. Vamos a volver hacia donde estábamos. Buah, cuánta gente. Voy a ir pagando el oro. Ya digo, si estuviese jugando yo solo, no delante de cámara, seguramente jugaría estas partidas. A ver, hay alguna carta aquí buena. El tomo. El volumen de Hayendae no es mala. Para un mazo de control. Mira, ahí está la encantadora, la acabo de ver. A ver. Por 200 de oro nos dejan comprar amuletos. Es muy bueno esto. La pena es que no tenemos ni siquiera 200 de oro. Pues si hubiese tenido oro, habría comprado todos los que hubiese podido, la verdad. Luego los amuletos. Los amuletos son muy útiles para muchas cosas. Venga, hemos encontrado a la encantadora. A la encantres. Guau. Yo creo que va a molar meterle esto al Foyanowar, que por cierto, no tiene marido de invocación, como estáis viendo. Pegar de 3 en el primer turno está bastante gracioso. Y ahora, fijaos. Mana, Sinkhole a tu bosque. Vale. No ha estado mal, eh. Esto es muy abusivo, realmente. Espectro hipnótico. Te toca y, bueno, partida bastante abusiva. Ojalá no se quede pillado esta vez. A ver si minimizo la ventana. Mira, pues si la minimizo no se queda pillado. Vale, esto es dinero, ¿de acuerdo? Y como hemos dicho antes, ya encontrarás los dungeons y los acabas encontrando por azar, por suerte. Así que prefiero siempre las cartas. Voy a pagar 40 de oro. Como digo, para no perder tiempo. Y por cierto, hace un rato vimos un dungeon. Hay que volver al Unicor's Rhyme, ¿vale? Oh, esto es muy bueno. Los caballeros para los mazos blancos y tal. Pero bueno, vamos a centrarnos en nuestro mazo. Vamos a centrarnos en nuestro mazo. Y vamos a volver al Unicor's Rhyme, que está justo encima. Vamos a él. Y creo que ahí arriba, no sé en dónde ha sido, hemos visto un dungeon. Ya tenemos un mazo, yo creo, no es suficientemente bueno como para ganar el dungeon con solvencia. Pero ya podemos defendernos, así que vamos a intentar entrar. Vale, cualquier carta negra. Yo creo que un espectro hipnótico... Pues cualquier sorcery, irá cualquier sorcery. Vamos a por los Sinkhole. Pueden ser graciosos tener cuatro Sinkhole en el mazo. Ahí está. Tenemos ya tres Sinkhole en el mazo, ojo, ¿eh? Vamos a vender las cartas que no queremos. Son todas las cartas que no jugarías nunca. Fijaos, aquí pagan dinerales por cartas que son malísimas realmente. Nos hemos juntado ahora con bastante oro. ¿Cuánto tenemos? ¿Hay 50 de oro? ¿Qué pasa aquí? Ah, vale, no se había actualizado. 635 de oro, está genial. Y como digo, aquí arriba yo creo que he visto... Esto es muy malo, este hechizo seguramente sea de los peores. Creo que aquí arriba... Vale. El mago verde está atacando Andorshold. A ver dónde está Andorshold. Buah, en la otra punta del mapa. Podríamos gastar... O sea, podríamos usar nuestros hechizos... Aquí no es, es aquí. Podríamos gastar... Este es. Un anillo... Perdón, un amuleto azul para ir a cualquier sitio. O... ¿Cuál era el otro? Este. Un amuleto rojo para ir hacia el que está sitiada. Pero no tenemos ningún amuleto, así que no podemos. Esto es gratis. Mira, aquí sí podemos comprar amuletos. ¿Cuáles hemos visto que son buenos? El azul y el rojo. Vamos a pillar un azul. Vamos a pillar un rojo. Y nos sobran otros 200 de oro. Yo creo que el amuleto rojo puede estar bien. Vale, perfecto. Buah, pues... Mira, aquí está, ¿veis? Ahí está. Este nos da un amuleto negro. Bueno. Si llevamos simplemente un mensaje. Los de llevar un mensaje a otra ciudad... Esos son muy fáciles. Nevermoor Bazaar. Venga, tenemos cuatro días, además. Nevermoor Bazaar... Dice que está al sur. Aquí está, muy cerquita. Pero vamos a entrar aquí. Bueno, primero voy a coger las cosas gratis... Y después entramos ahí. ¡Guau! Factoría de Mirra. La voy a meter en el mazo. Vamos a meterla en el mazo. Porque es demasiado buena. Y la Strip Mine... No, la Strip Mine es buena. Llevamos Sin Holes, Strip Mine... Vale, está guay. Lo que sí podemos hacer es quitarnos alguna carta. Estamos en una ciudad barata. Tenemos 41 cartas en el mazo. Podemos quitar una. La peor carta del mazo. Venga, va. Es que realmente ya el mazo que tenemos ya no es tan malo. Quizás sea esta la peor. Incluso peor que el soldado yotiano. Voy a venderla. Fuera. El soldado yotiano con Unholy Strength gana más 2 más 1 y es un 3-5 vigilancia. Lo cual está bastante bien. Y bueno, creo que es un buen momento para guardar la partida. Ahí está. Y cortar. Porque vamos a entrar en la primera dungeon. Que es ese relojito de arena que veíamos incrustado en el suelo. En la cual nos van a partir la cara. No vamos a poder ponerla. Pero es que las recompensas son tan grandes que hay que intentarlo. Así que espero que os haya gustado. Estad muy atentos al siguiente vídeo porque vamos a entrar en la primera dungeon con premios gordos. De hecho, podríamos incluso comprobarlo. No sé cuál de ellas es. Pero tiene alguna de todas estas cartas que estamos viendo aquí. O sea, tiene moxes. Tiene cartas del Power 9. O sea, tiene las mejores cartas de la historia del juego. Y hay que ir a por ellas. Así que nada. Espero que lo deais a la vista y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.